¿Sabías que este inusual ave es el último dinosaurio sobre la faz de la Tierra? La cigüeña picosapato es una especie de ave que se encuentra en las regiones pantanosas y acuáticas de África Central y Oriental. Balainiceps rex es el nombre científico de la especie de ave conocida comúnmente como cigüeña picosapato o picosapato africano. Se cree que son descendientes directos de los dinosaurios terópodos, un grupo de dinosaurios que incluye a los famosos tiranosaurios rex y veloz y raptor. Puede vivir hasta 35 años. ¿Quieres oír su sonido característico? Es un ave grande que mide entre 115 y 152 centímetros de longitud y puede pesar hasta 7.7 kilos. Lastimosamente están en peligro de extinción debido a la caza furtiva y el tabú e ignorancia de la gente que creen que son de mal augurio. Y actualmente se estima que quedan menos de 5.000 individuos adultos en la naturaleza.